Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. El usuario en Twitter, arroba Líder, guión bajo TV. También nos puede llamar vía telefónica, el número aquí en el foro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es el 867-711-2222. Lectores del periódico Líder Informativo nos llamaron para quejarse sobre la falta de medicamentos en la clínica hospital 12 de agosto del Issste en Nuevo Laredo. Acudimos a verificar y en efecto, hay una crisis principalmente en tratamientos para diabéticos, hipertensos y algunos para la función eréctil del hombre y muchos otros más. Son cerca de 12 medicamentos que se tienen dentro del cuadro básico de farmacia, pero que han tenido que ser racionados a los pacientes y en algunos casos sustituidos por otros. Este es un llamado a las autoridades, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo más importante, ¿hasta cuándo seguirán de esta manera? Pues los derechohabientes se quejan de que ni con vales canjeables en cualquiera de las dos farmacias del Issste que hay en la localidad les han dado medicamento porque no tienen. Tamaulipas fue ubicado en el séptimo lugar nacional en materia de obesidad de alumnos de los niveles de preescolar y primaria. Esto lo informó la directora de Atención a la Niñez y Juventud, María de Jesús Martínez Escobar. La funcionaria de la Secretaría de Salud dijo que los datos corresponden a la última encuesta realizada a finales de 2006 en la que Tamaulipas se colocó por encima de entidades con mucho mayor número de población. También expuso que con base en la aplicación de la encuesta estatal de nutrición realizada del 2007 al 2010 se logró establecer que los índices de obesidad se redujeron un punto porcentual en menores estudiantes. Se espera que para este año la Secretaría de Salud de Tamaulipas comenzará con el ejercicio del registro de peso, talla y medición de la masa corporal de niños y jóvenes con el fin de observar las modificaciones que hay después de que se aplicó el balance a nivel estatal. Por primera vez en la historia, más de 100 tesoros del Archivo Secreto Vaticano, documentos nunca antes mostrados en público, se exhiben abiertamente en los museos capitolinos de Roma gracias a la muestra Lux y Arcana. La exposición fue inaugurada el miércoles por la mañana y se pueden admirar piezas tales como las actas originales del juicio Galileo Galilei o la bula de Alejandro VI sobre el descubrimiento de América. Turistas y curiosos de todo el mundo podrán observar hasta el próximo 9 de septiembre una selección de obras que incluyen códices, papiros, pergaminos y cartas originales que dan testimonio de algunos momentos más famosos de la historia. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este corte informativo. Mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero hasta mañana con muchísima más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias!